Una de las grandes injusticias es la falta de oportunidades para las mujeres mayores de 40 años. Ellas tienen experiencia, ganas de progresar, pero no consiguen empleo. Por eso vamos a implementar el Plan Esperanza. Por cada mujer mayor de 40 años que emplee el sector privado, nuestro gobierno podrá en ejecución incentivos para crear esas oportunidades. Un programa que valora a la mujer dominicana, sin importar su condición, para brindarle una nueva oportunidad de una vida digna y justa.